Hola, el video que verás forma parte de una serie que hemos denominado el reto del trabajador. Consta de iniciar con una cuenta nueva y progresar con ella hasta los jefes más difíciles, como Cyrus, Maven o el Uber Elder, teniendo como condición que no podremos jugar sesiones de más de una hora y media por día. Esto para servir como guía a aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo para poder dedicarle al juego. Buscaremos que estos videos, en la medida de lo posible, sean didácticos aunque sin llegar a ser muy detallados debido al tiempo limitado. En el canal podrás encontrar guías detalladas y dedicadas a los temas que toquemos en estos videos. Utilizaremos como personaje una Ranger Rider de Toxic Rain y Caustic Arrow. El POV del personaje lo encontrarás en la descripción. Esta serie no pretende demostrar que soy un gran jugador o algo por el estilo. Todo lo contrario. Es probable que cometa muchos errores y los corrijamos en el camino hasta cumplir nuestras metas. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o puedes visitarnos en los directos que hacemos en Twitch. Los muchachos de la comunidad y yo esperamos que estos videos te ayuden en tu progreso en el juego. Gracias por ver el video. 2. Tricky. Ahí está. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos al capítulo del reto del trabajador capítulo 16. Si no estoy seguro. Hagan una pool para ver cuál fue la mejor. Ya es una pool. Oye, este... ¿Cómo se llama? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? El mod. Estamos discutiendo sobre cuál de las pelis de Rapios y Furies fue la mejor. Acá tenemos nuestras búsquedas que habíamos puesto en días anteriores y siempre es bueno tenerlas ahí para poder revisar si es que hay algún ítem que esté barato. Acá hay un arco que está 100k. En realidad no podríamos encontrar algún arco un poco más barato. Acá tenemos un anillo que está 40k. Tiene vida pero no tiene buena cantidad de resistencias. Acá no hay ningún guante. Creo que era esto. Y por acá hay algunas flechas. Hay una flecha por 65k que tiene vida. Damage over time multiplayer. Tiene fire. Podría ser pero no estoy seguro. Vamos a poner todas estas en búsquedas activas para que suene un pitido cada vez que salga alguna búsqueda nueva. Cosa que podemos revisar si es que sale algo bueno. Después de eso, ¿en qué estábamos? Ah, teníamos algunas cosas que habíamos sacado. Vamos a vender las cosas que nos cayeron en el mapa anterior. Tenemos esto, tenemos esto. Esto de acá no. Esto de acá tampoco. Este anillo no sirve y este emuleto menos. Tiene resistencia a caos. ¿Alguna otra cosa más? No. Vamos a guardar el resto de cosas que nos han caído y vamos a necesitar algunos mapas que también nos han estado cayendo. Nos cayó un orbe de delirio, lo cual está muy bien. No tenemos... Tenemos scroll of wisdoms. No, pero podemos vender esto por scroll of wisdoms y ya tenemos scroll of wisdoms. Listo. ¿Qué más? Voy a guardar esto de aquí. Y no hiciste ninguna encuesta. A eso tan de mods. Estás quedando... Estás quedando feo en el video de YouTube. Todavía va a quedar para la posteridad. A ver... Esto de acá y esto de acá. Ah... Esto de acá. Esto de acá. Listo. Ah... Listo. Ah... Lex y Horis. Necesitamos hacer de Lex próxima. Acá tenemos un Lex próxima. Y tenemos que hacer la mayor cantidad de mapas de esta zona y en la medida de lo posible tienen que caernos mapas. Ah... Vamos a poner esto de acá. Eh... Tengo varios Lex próximas o no. En la medida de que tenga o no. Próxima. Ah... Tengo solo un Lex próxima más. Si no me cae ningún Lex próxima en el siguiente mapa. Eh... Probablemente mande sana para que me pueda incrementar la posibilidad de que me caiga algún mapa. Eh... Tengo acá incremento de Divination Cards. Tengo algunos escarabajos pero ninguno es muy útil que digamos. Eh... Estoy teniendo sextantes en esta parte. No. Pero puedo poner sextantes. Y los sextantes también me sirven para incrementar la cantidad de densidad dentro de un mapa. No tengo tantos. Tengo unos tres. Eh... Y yo prefiero usarlos de una buena vez. Ah... Le ponemos uno aquí. Incremente el Pack Size. Lo cual está muy bien. Esto de acá nos da barriles que son como cofres. Y esto de acá nos da Shrines. Que bueno, nos da un buffo. Eh... Ponemos esto, esto. Podemos pagar cualquiera de estos eventos. Voy a pagar Bestias porque las Bestias cuentan como bicho raro y eso me da más eh... Chances de poder conseguir eh... Drop. Eh... Tengo alguna otra cosa más por aquí. Creo que no. A ver. Ah... Había una receta con los escarabajos. Sí, puedes vender dos escarabajos iguales para conseguir un escarabajo de otro tipo. Gracias por hacerme acordar. Pero por ahora los escarabajos que tengo sí me sirven. Solamente que no me sirven en este momento. Tengo escarabajos de Strongbox que prefiero utilizarlo en la zona que tiene el árbol de Strongbox. Nos ha salido una prueba de ascendencia. En este caso ya no la vamos a hacer porque ya hemos hecho todos nuestros nuestros laberintos. Si quisiera podría hacerlo para poder sacar la invitación y poder vender las invitaciones. Pero en este punto de la liga no tienen un gran valor las invitaciones del laberinto. A no ser que no sé algún marciano esté queriendo hacer un montón de Runes ahorita. Pero creo que la mayoría de gente tiene Offerings. Tenemos algo más por aquí. Jewelers. Nos ha salido con Delirio incluso. Se dan cuenta que nos ha salido Delirio y es porque hemos puesto muchas cosas en el mapa. Hemos puesto Bestias, hemos puesto Sextantes. El mapa está con Chisels, tiene un Alchemy y también tiene la influencia de un guardián. Lo cual hace que el mapa tenga mucha, mucha densidad. Lo malo es que puede ser bastante Rippy o sea, en el sentido de que podemos morir fácilmente así que tengan eso en cuenta. A mí no me causa problemas morir un par de veces con tal de que el mapa tenga la densidad adecuada y podamos conseguir un poco más de Drop y tener la posibilidad de que nos caiga uno o dos mapas más. Hemos sacado cuatro cargas de Delirio así que nos van a caer los premios por aquí. Voy a detenerme un rato por acá, que caigan. Los recojo todos. Hay una Cluster. Las Clusters también pueden tener un buen valor. Y ya estamos haciendo mapas de Monster Level 82. El Monster Level se puede ver al costado de la pantalla o mejor dicho arriba a la derecha y a partir de Monster Level 68 ya las Clusters tienen buena chance de tener algún valor. Y ahorita en Monster Level 80 para arriba yo creo que podemos conseguir alguna buena Cluster incluso una Cluster que nos sirva a nosotros. Un poco difícil pero de que puede pasar puede pasar. Acá tenemos a una Bestia. Tenemos a una Bestia Roja que acaba de salir aquí. Tenemos a los bichos de Sirus también. Por acá. Queda algo más. Este mapa no me gusta mucho ya que es una línea... O sea, no es una línea recta. Si fuera una línea recta sería bueno. Pero es como una especie de culebra el camino. Y es medio fastidioso para varios tipos de interacciones. Tenemos un Leather Belt de Influencia que ahorita no nos sirve mucho. Podemos poner aquí nuestras Totems. Vamos avanzando con calma, paciencia y buen humor. tenemos aquí algo más. Se ha muerto. Tenemos a Wenen como evento del mapa y Wenen no me interesa. Ya hemos dicho que me interesaba Tuyen y Danig porque sus monedas se pueden vender relativamente rápido y por un buen precio. a ver esto. Ya está el pool, chucha. Salió ahí enfrente del directo. Todavía no me he dado cuenta. Está bien. Ya se fue todo el mundo pero bacán. Mi casco dice que mis golpes tratan resistencia... tratan la resistencia al frío como un 10% más alta que el valor real. O sea, me conviene que haga Exposure al hielo 16. La penetración de resistencia es una cosa y la exposición al frío es otra cosa. Pero las dos incrementan el daño con habilidades de frío. Así que sí, sí te sirve tener las dos cosas en conjunto. Pero no quiere decir que porque no tengas una o no tengas la otra no funcione la anterior. Pero sí, de que te conviene tener las dos, te conviene tener las dos. A ver... ¿Dónde estamos? Listo. Y el 4 nadie votó por la 4. Por aquí... a la menta no le gustó la 4 y dijo ya fue ya. Oh, fuck. Podemos dejar las torretas. Nadie votó. ¿Qué aburrido si hago a fiestas? O voten, pero no. A ver, ¿dónde está? Igual la 5 fue la mejor. se aprueba por unanimidad. Ahí está votando y estoy viendo, estoy viendo, de reojito. Estoy muriéndome por estar viéndolo, pero lo estoy viendo. ¿qué aburrido? ha salido una alerta pero no sé de qué el pueblo ha hablado todo se ha muerto y me ha caído un mapa que es del ex próxima perfecto me queda alguna otra cosa más no nos vamos ha sonado una alerta que ha sido de un arco hay un arco por no son carcos caros ninguno de estos me interesan ya estamos avancemos mucho chata que se mueve ese pool a ver necesito poner esto por aquí no necesito nada voy a voy a rolear esto listo las tres están iguales sólo para cagarte nomás a ver esto binding hay empate como van a decir que la 5 no es la mejor mensaje en la roca a ver esto de acá temporal chains tengo a cada sextante es que más tengo puedo poner algún otro evento podría poner alba o poner alba a ver que onda y puedo pagar algo de esto no creo que no va a ser caos por ahora aún no sale nada de la siguiente liga no nada este la siguiente liga todavía debe estar saliendo de aquí a un mes y medio un mes y alguna semana así que todavía falta van en a todos los que votaron por ahí está cayó un mapita de frente ya no quieres más expeditions y cayó otro mapa del ex próxima estamos muy bien sigamos avanzando qué más tenemos por aquí tenemos a sana diría alba y esto es un cofre lleno de ítems si no saben cómo funciona alba tenemos una guía sobre alba qué más queda por aquí nos han votado pero nos mató al bichito que nos faltaba faltan los votos rurales amigo por eso por eso todavía no no puedes cantar victoria faltan los votos del exterior carnal armor esto de acá no votos de que te fuiste te lo perdiste votamos por cuál fue la mejor película de rápidos y furiosos yo dije que la 5 y creo que fue la 5 la que ganó a ver dónde está necesitamos esto y algo más voy a abrir un portal aquí porque casi puede ser peligroso y si morimos la canción tenemos aquí un puñito y acá rayo por si acaso segunda vuelta así impugnando votos faltan los votos de namekusei totalmente cierto totalmente cierto esto ya se arregló creo cuando le queda liga mes y pico no un mes más o menos después de eso entre liga y liga unas dos semanas después de que acabe la liga esto esto un cromático un cromático cayeron 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 quedó en empate que salió otra votación y yo ni siquiera autorice esa a ver ban en aquello porque esto de acá es trombux timeless monolith a ver oh fuck me fui a la hiperverga ¿tenemos totems para que hagan algo acá? no, vamos por tratar de invalide yo no invalide nada, oye a ver, yo estoy acá tratando de avanzar el atlas Physical Damage Over Time Multiplayer, no este de acá Spell, no, y este de acá Dual Welding, no ninguno de estos nos ha servido ponemos nuestras auras expropien los votos ha salido otra alerta, en un momento la reviso ajá ajá ah, no son dos semanas entonces, es una semanilla igual una semana es bastante para el veintipico de octubre ajá, y estamos veintipico de septiembre o sea un mes ah, por acá queda algo más sacó el cofre queda algo no, no cayó nada avancemos me cayó un caos no, un scoring pero igual no sirve el scoring tenemos tenemos a las diez de la mañana en Perú uy chucha a las diez de la mañana yo estoy dormido no, mentira pero sí estoy ocupado probablemente entré en la tarde a las once de la mañana allá en Estados Uninguidos probablemente yo entré hacia la tarde después del almuerzo si puedo me gustaría entrar más temprano pero tengo algunas otras cosillas que hacer ¿a qué hora voy a empezar? ni bien me libere la verdad no lo sé en teoría debería liberarme en la noche pero si puedo liberarme más temprano voy a tratar de entrar en la tarde yo voy a estar libre como hasta las 4 o 5 pm entonces fácil por ahí nos encontramos si no siempre nos pueden ver muchachones pero diez de la mañana me ha sorprendido pensé que iba a ser más tarde ¿dónde está la palanca de esto? gracias por el link lo reviso acabando el reto vámonos por aquí tenemos a Tuyen podemos hacer a Tuyen Tuyen nos puede tirar moneditas las moneditas nos sirven para todos los que estén en Europa a las 4 de la tarde sale el diablazo qué horrible es esta luz men alguien alguien lo ha matado alguien esa luz tiene que haberlo matado 5 pm en París uy uy tenemos acá algo más voy a abrir esto por aquí y vamos a hacer Tuyen antes de que nos alejemos mucho más si nos caen moneditas nos sirve destaque dex monsters excavated chest monsters rarity quantity artifacts voy a agarrar esto este de acá viene por todos lados vamos a agarrar más excavated chest acá hay más acá agarramos de todo un poco acá remnant como les gusta qué cosa o sea es cierto pero por qué lo dices adiós chau No nos ha caído Moneditas Lamentablemente Pero aún tenemos los cofres Caos Hace rato se escucha Cómo suena No, no, no Es el filtro Lo juro Me han salido unas alertas No, todos estos son arcos caros Que no me interesan Un arquito de 40, 50 Caos podría interesarme ¿Eso qué ha sido? ¿Un arco también? No, pero no Baja la cámara No Tampoco me paro Es por el reto No es por otra cosa Ahí está Se murió Queda el jefe Ya nada más De esta zona Tal vez que tengo suerte El jefe me tira un mapa Nos tiró un mapa De la ex próxima Perfecto Seguimos en carrera Nos vamos de aquí Deberíamos tener algunas gemas de Baal Para poder corromper algunos mapas Ya que los mapas que estamos haciendo Correspondería hacerlos corruptos Tengo algo más por acá Guardamos lo que nos ha ido cayendo Esto también Tenemos Stacked Decks Pero no tenemos tantos Podemos vender Stacked Decks también Esto es la ex próxima Y creo que este ex próxima No lo tengo Ay, caramba Sí, no lo tengo No, no lo tengo con el bono Awakening Que nos pide que sea al menos de nivel 2 Ya, basta con que sea nivel 2 Esto de aquí Vamos a hacerlo Tenemos otro fragmento de mapa Nos llevamos este fragmento Listo Puedo mandar algo Alba todavía no lo podemos limpiar tan bien Así que Voy a seguir yendo así como voy Vamos completando más bonos Awakening Y vamos progresando poco a poquillo Uy, nos ha salido delirio ¿Qué más tenemos por aquí? Nos ha salido Sirus En el mapa otra vez Junto con el guardián ¿Por dónde nos vamos? Por aquí todavía no se acaba el delirio Pero creo que no hay mucho camino por acá ¿O sí? Uh, me muero Sacamos solamente 3 oleadas Van a caer acá probablemente Hay una clúster Uh Podemos abrir un portal aquí Sonó una alerta Habría que ver ¿Qué es? Uh Me cayó todo el daño Necesito Necesito un Se ha muerto el bicho No nos ha tirado mapa La alerta que sanó fue de un arco Sí, pero no de uno que quiera yo Uh Tuna Taba que ver Ya solutiono Creo que se ha muerto Este ya está esto para donde más nos vamos voy a seguir limpiando este mapa porque no me ha tirado mapa aún y hay una buena cantidad de bichos así que hay mucha chance de que nos pueda caer algún mapa por ahí necesitamos mantener nuestro sustain de mapas listo también habría que ver en qué nivel están nuestras gemas yo asumiría que ya deben estar en nivel 19 subirlas a nivel 20 y resetear la sería lo suyo por acá hay una salida habían algunos bichitos pero no tantos habían algunos cofres bueno no cofres barriles entre los proyectiles los ataques de cirrus los propios bichos los bichos raros influenciados por cirrus el piso que me quita a mana en verdad no sé por qué siempre siento que estos primeros mapas son increíblemente más mamados que los mapas posteriores que hacemos después siento que el nivel decae bastante de aquí a que sacamos el primer cirrus la primera vez que aparece cirrus entre la combinación de influencia de cirrus en los bichos más la influencia de los conqueror los mapas se pueden son se sienten súper recios las primeras veces tal vez es porque de ahí subimos de nivel y también tenemos un mejor equipo y no sé pero después así es lo mismo es más es más difícil en teoría pero se sienten mucho más fáciles y y y para acá y 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 Tenemos un bicho poseso No nos ha tirado nada interesante Queda algo más Quedan 13 bichos, nos vamos No nos cayó mapa en esta zona creo Sí, no nos cayó Nos cayó un extralex próximo para poder sacar algo Que por ahí nos podría servir de puntillos Los puntos de Maven siempre son útiles en el atlas También tenemos a un guardián para salir Tenemos al guardián rojo ya para salir Música Música Se ha muerto este, queda un solo bicho ¿Qué mansión más rancia? ¿Por qué? Uy Ahí está Tenemos un puntazo acá Pero no lo podemos elegir Tenemos No escuché la letra El bit era lo que me importaba Está bueno ¿Qué quiero? Necesito acá Esto Área de efecto Catorce Vamos a mandarlo así nada más Paran puede ser medio jodido Tenemos un lex próximo más todavía Guardamos estas dos cosas Y vámonos Tenemos a rojo Que no me interesa Tenemos a rojo Que no me interesa Para que proyectiles por todos lados Vamos allá acá No he mejorado el panteón Y debería hacerlo Tengo un frasquito Voy a cambiarme el panteón primero Para ver si puedo sobrevivir Sin el coso este de stuns Ahorita estoy con el panteón de stuns Pero me gustaría ir con el lunaris Aunque en realidad Debería mejorar Solaris Porque de ahí vamos a pelear Contra el Sirus Y ese es un jefe ni target Nos serviría un poco más Pal Pyramid Incluso hasta deberíamos llevar El panteón de daño degenerativo Soy el único que juega Hasta ahorita ¿El Blood no está jugando? Creo que sí A ver Está jugando el Hunt Yo lo había visto jugando El Poe Al momento que yo mandé el directo ¿Qué es el Hunt? ¿Es un shooter? Él estaba tercero en la Gauntlet Necesito esto Por acá limpiar ¿Jugaría el New World? Claro Pero todavía falta Pero sí Todavía falta una semana Lo que vamos a jugar mañana Es el Diablito 2 Y después de eso Nos vamos al New World Un mesecillo al menos Ajá Vamos a estar sacando videitos También del New World A ver qué Qué sale por ahí Ajá En qué servidor jugaré del New World Es una buena pregunta Estábamos justo discutiendo eso ayer Lo más probable es que nos vayamos A algún servidor De Este Norteamérica Y probablemente sea Al East Algún Norteamérica East Pero todavía decidido Decidido no lo tengo Creo que da más o menos igual Podemos ir a cualquiera De Norteamérica East Este mapa Ah Este jefe es una caca Ah Me fui a la mierda Sabes que hay server en la DAM No Sí Pero tenemos Ahorita tengo problemas De que los servidores Se vayan a ir a la mierda Como en el POE Y los servidores gringos Nunca me han ido mal Así que Eso No hay problema Si no tengo El temor La duda La dedo Tum 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 Tengo tres totems ¿Se va a morir con el totem este? Sí, se murió Queda todavía un bicho más Pensé que iba a ser difícil El guardián y el jefe está siendo más jodido No me acordaba que Acid Caverns Que era este, el que tenía los dos jefes Ya está, se ha muerto Vamos con... Queda solo un bicho en el mapa, así que no queda nada más A ver... ¡Uh! Me fui a la mierda Dijo, voy a tirarle el... ¿Cómo se llama esto? Le voy a tirar el proyectil Y regreso ¿Qué bien? ¿Algún consejo para subir de nivel a 93 en el poder que intenta avanzar en la mina? En Haze, me matan, no logro completar barras Que me han faltado puntos Es mana y vida como... Con la build de Freezing Pulse ¿Cómo se llama? Haz mapas, pero haz mapas de nivel más bajo Puedes hacerlo con mapas de tier 12, 13 No te mames con mapas de tier 14 De pasada que vas limpiando tus mapitas de ese nivel Yo estuve jugando en servidor norteamericano Y no tuve ningún problema, la verdad, con la latencia Pero sería cuestión... Ahorita yo vi cuál era el servidor que mejor latencia me daba Y era... Norteamérica East Que hicimos un... Hicimos un pingueo de servidores ayer Fuck Que estoy queriendo... Tirarle todo el daño posible Pero me distraigo y no dejo de correr en círculos Con esta gracia... Tenemos que correr en círculos nada más Como viste los servidores... Vimos los servidores de Amazon A ver, voy a tratar de concentrarme Porque la he cagado y he estado matando a lo que sea Y me he quedado sin portales Ah... No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Con calma, paciencia y buen humor! Ya está ¿Qué me dijiste? ¿Cómo viste los servidores del New World? Me habían pasado una página Chino, me había pasado una página Que te hacía una prueba de pingueo Pingueamos los servidores Y vi que me daban mejor resultado Con los servidores De Norteamérica Este Varan es fregado siempre y cuando No le prestes atención en donde estás parado Mientras corras en círculos Normal, yo como vieron estaba jugando A lo que ya que importa Y de ahí simplemente me puse un poco más En modo gamer Y ya con eso salió tranqui 50 caos Acaba de salir unas flechas Por 50 caos Hace dos minutos Ha subido el precio de la misma flecha Por 20 caos No me interesa Acá han sacado un arco por 35 No, tampoco Tenemos más mapas Hemos sacado un guardián más Nos falta un guardián más Creo que vamos a pelear contra Cyrus El día de hoy Si nos apuramos A ver Probablemente nos falte daño Pero vamos a ver Qué tal nos va A ver Mandamos esto Tenemos 60, 70 80 caos Y podríamos cambiar Algunas cosas Para ver si podemos Encontrar Un arco Que nos dé Un poquito más de daño También podríamos Comprar un empower Un empower Nos subiría el daño De nuestro daño Unitarget Nos ha salido Veritania Y ha salido Cirrus También En este mapa Esto tiene un segundo piso Puta Pero estamos bien lejos Del segundo piso A ver Siempre y cuando No nos gane El evento A ver Qué buena canción De jojos Uy tenemos Un montón de cosas Aquí para detener El delirio El tema Es que nos va A matar Pero Con cuidadito Deberíamos Abrir un portal Aquí por si acaso Ajá Algo más Por aquí Me muero 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 Por suerte dejamos Portal Y el portal Y el portal Nos sirve Para ver Si no perdemos El delirio No nos perdemos El delirio Si no se nos va La niebla Podríamos hacer Que Cassia También detenga La niebla Porque Cassia También la detiene Uhhh Si Este contador Es de Cassia No voy a adelantar Cassia Generalmente siempre adelanto Cassia Pero aquí Tenemos que matar Todas estas cuestiones Vamos a dejar Un portal Por aquí Tenemos solamente Tres Portales Ah Por aquí Tun 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 Por aquí Que me metan DMCA Si Si me da miedo Tun 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 A ver No sé si voy a poder Hacer esto Porque se ve Bastante Jodido Estás pobre En monedas Me muerto Vamos a Actualizar esto Creo que nos van A cagar Horrible Si Se acabó El evento Nos ha caído Mapa Lo bueno Es que hemos matado Varios bichos Que nos han aumentado La densidad O mejor dicho Los premios Del delirio Por aquí Podemos subir De piso Incluso Vamos a ver Si podemos subir Un nivel Más El precio El precio El premio Vamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Se me acaba El tiempo Y yo Tengo que Cuidar De que no Me maten Ahí cayeron Un mapa Se acabó El evento Cayeron un mapa Rojo Lo cual Es bueno Habría que ver Si es un tier 14 Si no es un tier 14 Bueno no importa Vamos a tener que volver Y limpiar Lo que ha quedado Atrás Porque este mapa Ha sido un mapa Bien bien cargado No ha sido mi intención Hacerlo yo cargado Solito Ha salido así Por la cantidad De influencias Y 20 mil Sonceras Que han traído A ver Tenemos un mapa Tier 14 La ex próxima Lo cual está muy bien Este mapa Es un tier 4 Eso no me importa Me hubiese gustado A sacar un premio más No me fijé Si llegamos a subir Un premio más Pero no importa Tenemos Esto de aquí Un ítem Velado Un mapa X Esto Un alteration Y no sé Qué más Vamos a Limpiar Esto Queda algo más En este piso Ya no queda Nada más Vamos a matar A los jefes De acá Hay un mapa Aquí Lo cual es bueno Un promenade Que también Es Lexe Horis Nos sirve Esto no Esto es un ítem Velado Lo develamos Aquí Me salió Un arco No Ningún arco De los que han salido Me parece bueno ¿Y qué opciones Me da aquí? Minions Critical Cast Speed Arcane Search Arcane Search No me sirve Vendemos esto Ponemos auras Tenemos tres portales Oof 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 Son no sé cuántos jefes ¿Qué hago? ¿Retrocedo y limpio? Creo que retrocedo y limpio y voy dejando a los jefes para el final Porque quedaron varias cosas todavía Por matar y por ahí por limpiar Y puede ser que nos caiga algún mapita extra Acá tenemos más bichitos Nos queda por aquí Tenemos más gracias Cualquiera Esto de acá Ahorita no Esto es de Tenemos influencia aquí Esto de acá Han caído Currency Ha caído Vaal Acá tenemos más Vaals Me sirve un montón el tema de los Vaals Vamos a necesitar corromper un montón de mapas ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Esto de acá no me sirve Cuidado con los proyectiles Quedan todavía 50 bichitos Un rojo no lo voy a hacer Porque me da igual Un rojo no lo voy a hacer Ya estamos Tenemos esto por aquí No cayó nada interesante Por acá no sé qué Lo que sea que esté botando estos bichos Me está lagueando horrible el juego No está de acá no Se ha acabado la profecía Estamos Quedan todavía 50 bichos Pero no sé exactamente dónde Debe estar en algún cuarto O alguna cosa así Un pack de bichos encerrados Acá hay una parte sin explorar Ahí está Ahí está el mapa que queríamos Tenemos este mapa Y Vámonos Ahora ya quedaron menos de 50 bichos Aquí ha caído un excepter Pero que no me interesa Y todavía tenemos a los jefes El problema con estos jefes es que No sé qué tipo de daño hacen Pero hacen el daño que me mata Súper rápido Quedó una torreta Nos queda un portal más Si no lo hacemos Igual creo que tengo otro mapa de estos Pero esa no es la idea Ahí está se murió El jodido era el que tiraba Como oleadas de daño degenerativo No sé qué coño hacía No nos ha tirado un mapa el jefe Pero no importa Dentro del mapa ya nos han caído Otros mapas Tenemos algo Aquí Ya está Nos ha caído un mapa tier 14 Que ya viene crafteado Es de la exproxima Así que ese nos sirve Lexenhoris nos sirve Lexenhoris nos sirve Lexenhoris nos sirve Porque eventualmente Vamos a estar haciendo mapas De esa zona Tenemos que hacer dos mapas más Nos queda media hora Creo que el cirilo va a salir No voy a ser sana Para no perder más tiempo Porque eso implicaría Tener otro mapa más Otro mapa más Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Algo que no me había fijado Y quería fijarme es Sí, mis camas están en nivel 19 159 2 2 3 4 5 5 tenemos estos mapas perdón, estos ítems de Britannia, una buena influencia nos serviría, pero tendría que ser una buena base tenemos esto de acá por acá que más hay por acá no hay nada interesante se me ha muerto este bicho nos ha salido una alerta ¿de qué es? una alerta de amuleto no me da risa porque tengo alertas puestas y me sale la alerta pero también me dice que la persona se acaba de desconectar supongo que hay gente que pone el ítem a la venta y se va una cosa así o sea como que ya te estás yendo ordenas tu baúl y justo lo ordenas antes de desconectarte por acá con cuidado ooooh y y y y y y Circles tenemos esto hay un mapa estamos bien es un mapa del ex próxima tenemos un montón de lex de joris y creo que sería buena idea empezar a conseguir algunos de la zona de abajo del ir arte in porque ahorita nos vamos a ir a lex de joris pero en lex de joris sólo podemos sacar tres guardianes hasta hemos estado sacando cuatro guardianes de cada zona pero ahora que ya hemos acabado las zonas interiores las zonas exteriores te permiten sacar tres guardianes cuatro guardianes también pero hay uno que ya sacamos inicialmente porque sacamos uno en cada zona exterior al comienzo del atlas así que tenemos que hacer tres en la zona del ex joris y uno en una zona aparte de preferencia que sea lira para poder manejarlo tranquilo desde ahí tenemos acá algunos caos y 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 salido el evento de metamorf llevan todavía varios bichos tenemos a tuyen y a tuyen también tenemos que ordenarlo excavated chest monsters, cold damage fractured currency no estoy seguro supongo que puede empezar por aquí vamos a poner todas las torretas por acá me ha caído no sé qué me ha caído veneno creo que están metiendo estos bichos elemental damage creo que si es poison vamos a dejar algunas torretas aquí para matar a este grupo de bichitos de acá listo qué más queda más bichitos todavía cayeron moneditas cayeron más monedas listo nos llevamos todo esto tendríamos que ver cuántas monedas tenemos y qué podemos hacer las moneditas han sido nuestra fuente de ingreso medio al menos por ahora es relativamente fácil cambiar varias moneditas por una buena cantidad de caos tenemos tenemos esta vara qué más necesito quedan 46 bichos yo creo que no vale la pena vámonos nada más y habría que ver cuánto tenemos de cada moneda tenemos estos dos cosas tengo cold damage aquí y esto es un híbrido de vida medio feo esto de acá me interesa lo guardo ¿dónde estamos? tenemos 19 exotic o sea tenemos casi 20 de esto y 3 de lo otro tendríamos que tener en cuenta que también tenemos otros tipos de currents y que podríamos vender pero por ahora 19 de esto es bastante si nos sale un tuyen más podemos hacerlo nos falta solo una influencia más tienes 264 mil monedas a ver hola luchazo ¿cómo estás? ¿cómo están muchachos? a ver ¿cuántos exalted te doy? cuando me caiga alguno te digo porque ahorita no tengo ninguno a ver hablando de esto hablando de esto ¿es de enfermo sacar vacaciones para jugar al New World? sí no en realidad no depende men o sea depende de cuál es tu pasatiempo hay gente que le gusta irse de viaje hay gente que le gusta ir a ver películas si a ti te gusta jugar videojuegos juega men me ha salido otra alertax que ha sido de arco no no todos los cergos que me salen son caros la próxima viene esa perru tenemos un mapa más es la exproxima ya no necesitamos muchos más mapas de la exproxima no 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 mmm Se ha muerto Nos cayó otro mapa del ex de Horis Lo cual está muy bien ¿Qué más hay por aquí? No hay nada No hay nada Queda algo por acá Un guante X Ahora Después de que saquemos Este Conqueror Ya los Conqueror No van a requerir de 3 mapas Van a requerir de muchos más mapas Así que también tenemos que prepararnos para esa cuestión Puede ser que empecemos a tener problemas para encontrar buenos mapas Ahorita nos caen Mapas del ex Próximo y de Horis Pero Estaba pensando Tengo 3 como 3 mapas del ex de Horis Tengo Pero lo más probable es que necesitemos varios Probablemente unos 7 o más O sea 7 para poder mantener el sustain de esa zona ¿Qué más queda? Tenemos un bichito Y ya está Se acabó Tenemos al guardián Ahora, ¿no? No, sí Tenemos al guardián Mapa nos vas a tirar No tiras un Silo X Lex y Horis Está bien Lex próxima Lex próxima Tal vez hasta nos sirvan Horizons Para poder cambiar Pero tengo Horizons Tengo un Horizons No me sirve mucho ¿Qué más queda? Tenemos evento de ritual Vamos Con calma, paciencia y buen humor Agarramos esto No lo he activado y ya está activado No lo he activado No sé ni qué ha venido en este ritual Tenemos que acordarnos de revisarlo Porque a veces pueden venir cosas buenas Hay que tener suerte Pero pueden venir cosas bien buenas Es normal que cada vez que voy a matar a Sirus Me boten Awakener orbs No Estás con suerte que los Awakener orbs son caros Ya tiene 5 Awakener orbs Buena Ahí nomás Hay como que ¿Cuánto está el Awakener? ¿Está 3 exalted? ¿O ha bajado? 3.5 Tienes como 20 ex Porque si los vendes en grupo Puedes cobrar más caro Siempre que vendan algo Cuando tienen buena cantidad Siempre se infla el precio un poco Si no saben cuánto es el precio que pueden poner Hagan la búsqueda Como si estuvieran Si ustedes estuvieran comprando Y pongan un stock mínimo Y van a ver más o menos En cuánto se está vendiendo Creo que ese sirve Para ponerle doble influencia A un ítem Si así es como funciona ese ítem Sirve para extraer Una influencia de un ítem Y ponérselo a otro ítem Que ya tiene una influencia Y que ese ítem tenga doble influencia Guardando dos opciones De los ítems que se utilicen Para fusionar Hay que tener suerte No, tienes que saber Cómo fusionar los ítems O sea La gracia de la doble influencia Es que en principio El ítem de por sí Ya te sirva Con las dos opciones Que quieres guardar Si aparte te salen Otras opciones adicionales Mejores Mucho mejor Pero si sabes Cómo jugar con un ítem De lo influenciado O sea Sabes cómo jugar Con el crafteo Puedes terminar Con un ítem Bastante aceptable De arranque Ajá Por ejemplo Eso Y así Hay un montón de opciones Que puedes sacar En un guante En unas botas En un arma Con un montón de opciones Gracias por ver el video. 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 Y en verdad un poco mejor así, cosa que puedo tener un poco de tiempo para ver si necesito comprar alguna otra cosa antes de pelear con el Cirilo. Tal vez un poco más de daño o un poco más de vida. Tengo una vida bastante bajita. ¿Dónde consigues el craft? Tienes que encontrar los fragmentos que te dan las recetas. He estado un proceso bastante largo. Acabando el capítulo te explico. Porque tendría que irme al Poe Ninja para mostrarte. Un poco más de la hora. y acabo esto tenemos seis mil puntos estas gracias de acá no nos convencen mucho vamos a darle vuelta a ver si hay algo mejor podría intentar comprar algo de acá pero nada de cambio la atención acá hay 10 caos y esto es vale un caos estoy acá ancestral war chief tenemos algún par de sextantes vamos a diferir esto este es un día 14 que nos sirve en acá hay algunos extantes y abueleras que no nos vienen mal y con eso es suficiente se nos está yendo alguna otra cosa creo que no esto no estoy acá lo viendo de una vez no puedo sacar esto ahora sí ahí tengo una bola identifico estas gracias esto 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 no tiene nada interesante esto de acá no esto de aquí no esto de acá no y ya vamos tenemos un mapa único que también tendríamos que hacer para tener un poco de bono y también nos da algunas cositas extras tenemos al cirilo para sacarlo ahora la pregunta es queremos pelear con él en el nivel que tenemos ahorita disponible podemos completar todas las esferas que tenemos aquí puestas y enfrentarlo en 123 a 45 en atlas 5 o podemos enfrentarlo en un atlas de nivel menor tenemos más o menos un daño más o menos decente pero no sé si nos va a alcanzar para pelear contra el cirilo tenemos un texto hola ahora sí vamos a parar el reloj gracias y me gustaría tener un mejor arquito este de acá nos da solamente el más dos a las gemas y el damage over time y nada max así que vamos a ver si podemos conseguir un mejor arco pero eso será para el siguiente capítulo probablemente tomaremos unos 10 minutos para ir ordenando qué cosa quiero ponerme qué cosa quiero cambiar antes de enfrentarme al cirilo y vemos que tan bien o mal nos va contra cirus no estoy seguro si lo podemos matar tampoco estoy seguro de que no podamos matarlo este lo veremos en el siguiente capítulo muchachos gracias por acompañarnos en el capítulo del día de hoy si tienen alguna duda por favor dejen en los comentarios del vídeo de youtube un abrazo para todos nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense muchachos nos vemos chau chau chau